Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un sabroso caldo de pescado. Yo lo voy a preparar de mojarra porque es la que consigo más fácil. Lo voy a hacer porque ya ve que mi hija está en cama y pues nada más puede comer pescado, pollo, y pues así, por eso lo voy a hacer, lo verán que sabroso me va a quedar. Aquí tengo nueve mojarras, un kilo de jitomate, una cebolla, dos dientes de ajo, y lo voy a hacer con poquita verdura, tres calabazas, tres zanahorias, dos papas, y un chayote y poquito cilantro. Aquí tengo ya la verdura bien lavadita, lo que voy a hacer primero es picar la papa, el chayote y la zanahoria. Bueno, ahora voy a picarla, yo la voy a picar en cuadros grandes. Se puede picar también en rajitas, pero yo me gusta picarla en cuadros grandes. Ya que ya tengo aquí la cazuela, voy a ponerle poquito aceite. Ya voy a ponerle la verdura para que se vaya zancochando un poquito. Mientras de que muera el jitomate, voy a ponerle poquita sal. También le voy a poner una rebanada de cebolla. Pues le voy a dejar un ratito en lo que muera el jitomate. Ahora voy a volar el jitomate. Le voy a ponerle los dientes de ajo, una rebanada de cebolla. Poquita sal. Y el agua. Lo voy a moler en dos partes porque no me cupo. Ya tengo la verdura, ahora le voy a poner el jitomate. Voy a dejar que hierva bien, bien, para poderle poner el agua. Ya que esté bien, le voy a poner el agua. Yo la puse a calentar para que esté pronto, porque ya va a llegar mi viejo a comer y todavía no está la comida. Ahora le voy a dejar que hierva, que esté bien la verdura para ponerle el pescado. Ya que la verdura estuvo, voy a ponerle el pescado. Bueno, ya le puse el pescado. Ahora en cuanto empiece a hervir, los voy a quitar porque se me deshace. Bueno, ya me voy a servir mi pescadito. A ver qué tal me quedó. Nomás lo voy a dejar que se enfrió poquito porque está muy caliente. Bueno, ahora voy a probar a ver qué tal me quedó. Me quedó bien sabroso. Así como a mí me gusta. Prepárenlo y verán qué sabroso les va a quedar. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.